Muy conforme con su suerte, en silencio una cruz llevaba y callaba, era triste su mirada y en el rostro calma reflejaba, no lloraba, no lloraba. En todos los hombres creía, pero mil desprecios sufría, esperaba ser su guía. Sus hermanos no entendían, solo se burlaban y reían. Y reían, ahora claman su presencia, como un culto rezan en su ausencia. Y le piden, que regrese, en todos los hombres creía. Pero mil desprecios sufría, esperaba ser su guía. Sus hermanos no entendían, solo se burlaban y reían. Ahora claman su presencia y rezan, 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 rezan. Rezan, 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 rezan.